¿Tiene relación el hongo y o esta bacteria? Que ha sido realmente muy gráfico y nos has enseñado mucho. Pero digo, ¿tiene relación con el famoso, tenés un olor a pata? Y a veces sí, a veces no. Es general. Si un adolescente de 13 a 14 años normalmente, o de 12 ya, de 12, los pies empiezan a crecer, se dematizan un poco con el crecimiento y transpiran mucho, son muy sudorosos. El adolescente transpira mucho y eso origina mucho olor en los pies. Hay algunos que transpiran más, transpiran menos, depende un poco de la comida, de una serie de factores, de estrés, de una serie de factores. ¿Los cambios hormonales? Y de limpieza también, y de la hormona, pero también de limpieza. El adolescente a veces es difícil de arreglar por el baño, ¿no? Entonces eso origina que después los padres se quejan, ¿qué olor? ¿Qué tienen el olor a pata? Bueno, si se hace una buena higiene, se le enseña al adolescente que normalmente se hinchan un poco los dedos y los tienen juntos. Entonces esa falta de circulación de aire, entonces lo educa que cuando se bañen, se sequen bien los pies, que se sequen entre los dedos, y en la casa, sobre todo en épocas en que no hace demasiado frío, puedan usar una hojota. Porque la hojota separa un poco los dedos, le permite tener otra amplitud, entonces es más difícil que tengan intertrigo micótico. Bien, pero en el caso que aparezca esa sustancia blanquecina que resquebraja la piel a la altura, ahí sí podemos hablar que ese olor a pie es... Es de un hongo, sí. Normalmente como se ve una película blanca, que es el macerado de la piel, porque el hongo lo que ataca es las capas superficiales de la piel. Entonces, con la humedad, el hongo ataca esa piel húmeda y se produce un macerado que se ve como una zona blanca, blanquecina. Lo típico es una fisura, sobre todo en la parte central, que es molesta, que arde mucho, que a veces es dolorosa, y esa es la típica micosis, el intertrigo micótico. ¿Y si se forma alguna capa que uno saca la piel, ahí estamos hablando de bacterias, quizás? ¿Podemos hacer una diferenciación? No, 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 a veces tienen un aspecto... En general, los que tienen compromiso bacteriano, lo que tienen es más inflamación. Ah, bien. Mucho proceso inflamatorio. Bien, queda claro. Marta, hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, nos vemos, Ricardo. La doctora Marta Caduz de Tello, nuestra dermatóloga.